En la playa de las Palmas, precisamente el festival de la FANESCA que se cumple acá, la participante número uno nos va a contar cómo usted se inspiró en preparar este plato. Bueno, verdad, yo soy yo, me inspiramos porque yo aprendí por mi abuela, por mi mamá, entonces cuando escuchamos sobre este curso, yo dije voy a arriesgarme a prepararlo, como que en el tiempo es antepasado. Como le enseñaron a usted. Exactamente, o sea, todo está aquí, es una palabra mezclado, todo, ya. Entonces, bueno. Muchos fréjoles, ¿cuántos fréjoles hay? Hay 14 fréjoles. ¿Qué más lleva? Lleva el fréjol, lleva legumbres, todos los que es legumbres, lleva coco, lleva maní, lleva leche, lleva queso, el pescado salado, pescado fresco, lleva atún en lata, sardina en lata, ya, calamar, todo lo que es marisco, camarón, esas cosas. ¿Qué tiene de diferente este con otras panejas, no? O sea, es diferente como usted lo quiere preparar, como para mantener tradiciones más o menos. Bueno, mira, nosotros no perdemos la tradición, ya, no, no lo hemos cambiado. Él es, él está preparado como en el tiempo de antes, ya, porque ahora. La receta de la abuela. Exacto, ahora veo que lo preparan diferente en el tiempo de ahora, moderno, ya, pero nosotros lo preparamos como en el tiempo de antes. A ver si un poquito aquí, hoy no ha sido, ahora, eso también, ahí pueden ver ustedes la paneja. No, no es que es tanto el vender, sino el mantener viva esa, esa. Exacto, no perder la tradición. Esa tradición. Sí, ajá, mantenerla viva, no perderla, porque usted sabe que en el tiempo todo va cambiando, la tecnología, todo, pero nosotros no queremos perder la tradición, queremos continuar con ella. Y así mismo le he enseñado yo a mis hijas, que aprendo para que continúen ellas con eso, ajá. Ok, ok, muchas gracias, muchas gracias. Mi nombre es Marce Roma. Bueno, vamos a seguir por acá, vamos a seguir, es la participante número uno, por acá tenemos la participante número dos, no sabemos si nos podrá atender con lo relacionado, pues, al plato de Fanesca que ha logrado preparar. Sí, precisamente, a ver si nos regala, por favor, unos minutitos, unos minutitos, miren, ahí observa ustedes, sí, ahí observa, esa es la Fanesca. ¿Cómo se inspira usted haciendo Fanesca? Bueno, lo que pasa es que nosotros lo realizamos con mi abuela, como pueden ver la presentación en la mesa, nuestra Fanesca está presentada en una vasija de barro, y bueno, es una innovación con albacora ahumada y camarones, una paneta marinera a petición de nuestros clientes de aquí de la ciudad de Peralda. La hacemos de dos formas, de tres formas, puede ser albacora ahumada, asada o deshidratada. ¿Por qué la hicimos con albacora? Porque nosotros trabajamos en el local bastante la albacora, así en el tamal marinero, empujados, resumacados, entonces nuestros clientes se más nos piden y nosotros accedimos a esta vez a hacer las panescas de una forma diferente, acompañada de un arroz con leche, un dulce de higo y una limonada. Para mantener simplemente la tradición, y una tradición también. Esto es muy nuevo, normalmente aquí lo utilizan otros pescados, pero la albacora llama mucho la atención, porque es muy sabroso el pescado. Nosotros la hacemos ahumada, un proceso de ahumado, bueno, tienen un poco de secreto de nuestro ahumado, necesitan la mentira y con la madera, le colocamos otros aditivos para que la ahumamos. Ya vemos que hay camadón y todo. Sí, tiene así, y aparte le colocamos otros aditivos, lleva un vasito de arroz con leche y una limonada. Ok, gracias por la forma. Erika Echerro, de Banqueticoca, y usted. Ok, forma de preparar acá la panesca, vamos a seguir nosotros, vamos a continuar, es nuestra segunda participante, vamos a ir con nuestra tercera participante por acá, nuestra tercera participante, a ver qué dice, también se ha animado con la panesca. Háblenos usted que se ha inspirado para poder hacer esta panesca de hoy. Bueno, yo, por tradición, siempre en esta época, la panesca, me decía, entonces, me invito a hacer esa panesca, me llamaba a mi abuela, que ella la hacía, pero la hacía, como le dije, de héroes, de sucranos, pero la hacía de queso. Entonces, ya nosotros lo innovamos, ya se le hacía de maripo, cambiando, anteriormente hacía de con leche y todo, pero ya ahora uno cambiando, porque hacía el pancalado y el lo calabitano. Entonces, ahora lo vamos a hacerlo con el picudo, con camarón, con coco, con maní, con leche. A la tradición de nosotros, a la ventila es meraldeña, porque de momento que le ponemos el coco, ya es meraldeña. Ya no es la paneta de la sierra, ya es meraldeña. ¿Año a año usted disfruta preparando la panela? Sí, año a año, yo disfruto preparando, preparando en mi casa para mis hijos y para venir. ¿Y los hijos han aprendido o no, la hija? Sí. Porque para poder mantener la tradición es eso. Ella. ¿Sí? Mi hija sí. Mi hija sí, porque ella la prepara junto conmigo. Para que no se pierda la tradición. Sí, para que no se pierda la tradición. Mi hija siempre, cuando yo preparo, ella está conmigo preparando la panela. Qué bueno, ¿no? Mi nombre es Carolina Caicedo. Carolina Caicedo. Vamos, seguimos por acá nosotros. Seguimos por acá y vamos acá, nuestra cuarta participante, si viene por acá. Acá tenemos todos los, vemos todos los aderezos. Usted es la cuarta participante. Sí. ¿Y qué se inspira usted para hacer su panesca? En clientes. ¿Sí? En su cliente. Sí, en clientes principalmente. ¿Qué le dice a su cliente? ¿Qué es lo que quieren? Sí, yo sobrepongo mucho amor a mi cocina y todo mi amor es para ellos. Ya, qué bueno. A ver, háblenos un poquito de cómo ha preparado un poquito. Ya. La panela se separa primero con un buen refrito. Con el refrito lleva ingredientes como albeja, chocho, fréjol rojo, agar, costeña, macerrana, mellujo, chocho, zambos, zampaio, entre otros ingredientes. Son muchísimos ingredientes. Pero sobre todo lo que más resalta aquí es la dedicación. Es muy laborioso, ¿no? Sí, es muy laborioso. Sí. Porque tienes que comerlos, verán, ¿no? Hay que limpiarlos, pelarlos a muchos. Exactamente. Entonces, y prepararlas sobre todo en el día porque es un día totalmente delicado. Claro, es del momento, ¿no? Ajá, del momento. Entonces, ¿qué tiempo tiene preparando usted? Yo ya llevo seis años. ¿Seis años preparando? Sí, yo tengo un emprendimiento que se llama Mejostrecito, en el cual yo vendo postres, vendo tamales, vendo salida carne, cojado, panesca, cuando es el día de los puertos colaborada. Vendo muchísimas cosas. Pero comida. Qué bueno. Pero comida. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. En milenio años. Bueno, la cuarta participante. Vamos a seguir atando. La quinta participante. Hay cinco personas que están participando aquí en este festival. Sí. Muy buenas. Háblenos, ¿en qué se ha inspirado usted para estar en la panesca hoy en este festival? Yo, ¿en qué me he inspirado? Sí. En mi casa gusta mucho. Yo preparé este plato porque mi esposo es quiteño. Entonces, bueno, en mi familia en sí no preparaban nunca la panesca, pero por mi esposo yo aprendí a hacer la panesca. Les encantó. Les preparo como la preparan en Quito porque él es quiteño y pide a dar a degustar mis dotes culinarios. ¿Ya? ¿Cómo la preparan en Quito? Ellas lo preparan, hacen un refrito con bastante cebolla blanca, un poquito de achiote como todo, como buen ecuatoriano, un poquito de achiote, mantequilla, ajo al gusto. Ahí se sofríe, los granos, todo se cocina por separado. Una vez ya esté cocinado por separado, después al final ya se mezcla él. El samba y el zapallo se licúa con un poquito de arroz cocinado, se licúa y leche entera. Y en todo lo que se va licuando se va agregando a los granos. Y es lo que da un espesor muy rico y ya el gusto ya lo pone un gusto. ¿Usted disfruta preparando eso? Me encanta, es que me gusta, me encanta la cocina, por eso estoy aquí. Ok, muchas gracias. ¿El nombre? Gabriel Alvarado. Gabriel Alvarado por acá. La pariente ha estado por acá. Sí, ahora vamos a ir con Cristian Prado. Vamos a ir con Cristian Prado. Cristian, regálanos un minuto. Ya hemos conversado con las cinco personas que están participando ahora, Cristian, con usted. Realmente los participantes han ido de mucha alegría, ellos han empezado. Y una se inspira de una forma, de otra forma. Hay variedad de fanáticas, diríamos. Aunque todas llevan el grado, pero las han preparado diferentes. Muchas gracias por la oportunidad. Realmente estamos contentos que nacemos a la alcaldía de Esmeralda, la dirección de Economía, Ignoración y Turismo, por más que nada que esta clase de eventos como las ferias, estos festivales gastronómicos, sirvan de vitrina para que ellas y ellos puedan dar a conocer de lo que hacen en su casa, de la magia que tienen en sus manos. Como por ejemplo, como usted lo escuchó, sobre cómo han preparado la tradicional fanesca, desde la abuelita, cómo les había enseñado a preparar, a cómo mantener remojados los granos tantos días, sobre la elaboración de la empanadita, del maduro frito, del arroz de leche que va acompañado con la fanesca. Realmente, más que nada, estamos contentos porque ellas están contentas. Junto con su familia, ha habido una buena participación de turistas y más que nada, colombianos. Nos han visitado bastante en este feriado y han degustado en la gastronomía esmeraldeña. Y realmente contentos. Ahora estamos esperando la deliberación de los jueces, que son tres chefs muy reconocidos a nivel del cantón, más dos compañeros que son representantes de la IZ y un representante del Ministerio de Turismo. Entonces, esperando ya los resultados, a ver quiénes son los tres primeros lugares, de los cuales ellos van a tener premios por haber participado. Y qué mejor que ahora nosotros los esmeraldeños conozcamos más de lo que ellos hacen. Y sin olvidar tampoco a nuestros emprendedores, que están en la parte de atrás. Que hay que seguirlos incentivando. Que hay que seguirlos incentivando. Y también, más que nada, esperando el respaldo y el apoyo de los esmeraldeños, para que puedan venir a comprar de todo lo que tenemos. Bisutería, artesanía, la cocada, el rico poco, el rompope. Bueno, en fin, realmente contentos. Y aún tienen tiempo de venir a visitar el Malecón de las Palmas, hacerle el gasto a los emprendedores y también de gustar de la rica panera. ¿Se cumplió con lo que ustedes habían planificado? Realmente sí. Y más que nada, como usted lo dijo, la alegría de nuestras emprendedoras, al momento incluso de hacerles la entrevista, de lo que han vendido también el día de hoy, que ha sido una cantidad importante. Llegaron con hoyones y esos hoyones ya están casi vacíos. Y también, pues, los emprendedores han tenido la posibilidad de poder vender sus productos realmente contentos. Eso sí, no va a ser la última. Vamos a coordinar por lo menos unas dos ferias asimilares durante el mes. Y ya se viene la del Día de la Madre, que vamos a hacer una feria multisectorial donde vamos a ocupar todo el complejo de aquí, de Malecón, donde vamos a tener todos los sectores divididos, como por ejemplo, feria de dulce, feria de rosa. Nuestros emprendedores, una feria gastronómica, y más que nada, se inundó a nuestras madres artistas locales de esos días antaños, para que le canten a la madre y celebrar ese día, como realmente se merecen las mamitas de todo el color, y despierta de las especialidades. Muchas gracias, Clintia Prado, Clintia Prado, acerca de lo que hoy ha organizado, aquí en el sector de la playa de Las Palmas, el festival de la Fanesca, el festival de la Fanesca. Aquí pueden observar ustedes los cinco platos que hay, los cinco platos de donde saldrá el ganador. Aquí ustedes lo pueden observar. Y aquí ellos son los miembros del jurado calificador, que ya mismo no dirán exactamente cuál será el plato que va a ganar, o que tendrán en primer lugar. Lo importante es haber participado, haber disfrutado, haber llegado hasta acá, a la playa de Las Palmas, y recordar esa tradición, sobre todo tradición que viene desde familia. Uno lo prepara de una forma, otro de otra forma, pero finalmente se termina siendo la Fanesca.